Lo que es serializar es esta tarea mediante la cual nosotros tenemos un objeto en un programa y la serialización consiste en transformar este objeto en una secuencia de bytes, ¿sí? Vean, esta secuencia de bytes tiene una forma como de arreglo. Lo que sucede es que los bytes, cuando nosotros hacemos la serialización, los bytes son un flujo, representan un flujo y tienen como propósito ser enviados a algún destino. De la misma manera, así como existe la serialización, existe también la deserialización, que es el proceso inverso de, a partir de un objeto que está serializado, obtener su representación en la forma normal del objeto, ¿sí? Cuando nosotros hacemos serialización, esto lo que significa es que estamos haciendo una representación del estado del objeto. El estado de un objeto está dado por sus atributos, ¿sí? Ahora vamos a ver nosotros el manejo de atributos con los objetos y cómo el estado significa los valores que tiene el objeto en el momento en el que es serializado. Y hablamos de persistencia de objetos porque los objetos, nosotros los hacemos que se almacenen, ya no están solamente en memoria, sino que se almacenan en una forma persistente. Un objeto serializado puede enviarse a través de la red. Este es uno de los fundamentos más importantes que existen, porque cuando enviamos objetos a través de la red, estamos haciendo una de las funciones básicas de los sistemas distribuidos. La otra es el almacenamiento del estado del objeto en un archivo. Esto es cuando nosotros lo hacemos persistente. Así mismo, nosotros podemos hacer uso de la serialización para guardar el estado y en una siguiente ocasión que queramos continuar trabajando, podemos recuperar lo que ese objeto tenía y levantarlo en memoria. Entonces, la serialización nos va a permitir, entre muchas cosas, hacer que los objetos sean persistentes, independientemente de que el programa termine, ¿ok? Vemos aquí un ejemplo de una arquitectura cliente-servidor, para que ustedes vean cómo el manejo de objetos serializados es fundamento de las arquitecturas de objetos distribuidos. Probablemente cuando ustedes lleven sistemas distribuidos, los que lo lleven, van a poder ver que la forma como se arman en las arquitecturas cliente-servidor, el envío y recepción de objetos, es esta, o sea, se encapsula un objeto en una representación, este se envía a través de la red y es recibido en la contraparte. Este es uno de los fundamentos de programación de redes que existe. Bien, el estado de un objeto, ya les había comentado, es los valores que tienen sus atributos al momento de que es almacenado, uno que es serializado. Entonces, si yo lo serializo, significa que guardo los valores que tienen en ese momento. Si, por ejemplo, un objeto, que eso ya lo veremos más adelante, es un objeto que tiene objetos, o sea, que hace referencias mediante agregación o composición, entonces, todas las referencias tendrían que ser serializadas primero, ¿ok? Y así sucesivamente, esto se representaría como si fuera un árbol de objetos, y si ustedes quieren serializar, entonces tienen que serializar todos los objetos que pertenecen al árbol o a la jerarquía, ¿ok? Entonces, bueno, es muy importante que veamos el modificador transient en el ejemplo que vamos a ver hoy. Vamos a hacer el uso de sin transient y luego con el transient para que vean qué es exactamente lo que hace un modificador de este tipo. Básicamente, transient se refiere a si quiero o no que el atributo que está modificado se almacene o no se almacene, ¿ok? En el objeto que va a ser persistente. Aquí tenemos un ejemplo de una clase que tiene dos atributos. Vean, tenemos los atributos principalmente con el modificador protegido o protected. Este es un tipo de modificador que está hecho especialmente para herencia, ¿ok? Entonces, cuando yo hago mi definición de mis atributos normal, aquí tenemos un entero y una fecha tipo date. Cuando yo hago que un atributo, en este caso ese, lo modifico con el transient, lo que va a hacer es que este atributo S no me lo va a mantener en el objeto que se almacena, ¿sí? Eso hace el modificador transient. Y por otra parte, también es muy importante que ustedes implementen la interfase serializable. Java tiene una gran colección de interfaces como las que nosotros vimos cuando vimos el ejemplo de los superhéroes. Esas nosotros las decimos, pero Java ya viene precargada con una buena cantidad de interfaces. Y entre estas interfaces está este, el de serializable. Este serializable es necesario que ustedes implementen la interfase cuando quieren hacer que su objeto se permita almacenar su representación, ¿sí? Entonces, ustedes deben de poner el import de Java.io serializable y luego hacer en la definición de la clase del objeto que quieren serializar, lo que tienen que hacer es poner que implement serializable, ¿ok? Vamos a ver ahora el ejemplo. Bueno, aquí está. ¿Cómo se declara? Esta es una clase y luego se pone enfrente implement. Depende de qué es lo que ustedes pongan. Si ustedes hacen un import, no necesitan poner el Java.io, pero si no hacen el import, pues pueden poner directamente el Java.io serializado, ¿ok? Bien. Entonces, vamos a hacer este ejemplo. Este ejemplo consiste de una clase empleado. Nosotros queremos serializar objetos de esta clase empleado. Para eso, primero crearemos la clase empleado y vamos a decir, a indicar que implementa la interfase serializable, porque este es precisamente el objeto que quiero hacer persistente. De aquí, vean, voy a hacer una declaración de atributos normal, tradicional, como es de costumbre. Y el modificador transient, de entrada no lo voy a poner, después lo voy a poner para que ustedes vean la diferencia que hay entre poner el transient y no ponerlo. Son atributos, la clase empleado simplemente vamos a hacer lo que es la forma común, hacemos los atributos, también vamos a hacer un constructor para que sea más sencillo crear objetos. Y también vamos a crear este tipo validación, que es solamente un método que vamos a probar. Eventualmente, haríamos una sobrescritura del toString para que se nos haga más fácil la impresión de los datos que tiene este objeto, ¿ok? Pero se parte por una clase normal, que vamos a decir que es serializar. Enseguida, vamos a hacer esto. La serialización la vamos a hacer primero como un programa separado. Y vean, en la serialización, nosotros vamos a comenzar creando un objeto empleado, ¿ok? Lo primero que tengo que hacer es crear el objeto empleado. Y de aquí a acá, como ustedes pueden ver, está haciéndose la asignación de los valores a los atributos de este empleado. Aquí están, ¿sí? Con el set se le está asignando valores a los atributos. Nosotros podemos manejar alternativamente el método constructor, ¿ok? Bien. Entonces, ya que tenemos creado nuestro objeto empleado, vean, yo voy a poner mediante un try and catch, esto que está aquí hasta acá, es en donde yo voy a tratar de hacer el almacenamiento del objeto. Para hacer mi almacenamiento del objeto, recuerden, aquí vamos a hacer uso de flujos hacia un archivo, porque yo voy a serializar en un archivo. Y también voy a agregar un filtro. Entonces, lo primero que vemos aquí es la creación del flujo hacia un archivo, que es el file output stream. Es uno de tipo output. ¿Por qué? Porque yo voy a guardar, voy a crear un archivo, empleado.ser, y va a ser de salida. O sea, mi programa crea un flujo de salida hacia el archivo. Enseguida, voy a crear el flujo que es el filtro, perdón, el filtro que me va a permitir manejar la escritura como referencia de objeto. Aquí tenemos entonces el object output stream, que como van a ver aquí, está asociado al flujo. Es un flujo más un filtro de objetos. Finalmente, de forma muy sencilla, ustedes lo único que tienen que hacer es poner el write object. En este objeto salida, que es el que estoy declarando, yo voy a usar el método de write object, y le voy a pasar como parámetro el empleado. Ese es al que yo quiero escribir. Luego, cierro mi objeto de salida, mi filtro, mi archivo, y bueno, nada más mandamos un mensaje. Esto es todo lo que se hace. Se crea un flujo hacia un archivo, se crea un filtro asociado al flujo, se escribe el objeto en el filtro con el flujo, y se cierra, ¿ok? Esto es la serialización. En la contraparte, vamos a ver lo que es la deserialización. Deserializar significa que yo quiero obtener la representación que está almacenada en el archivo de mi objeto empleado. Y vean, primero lo declaro en nulo, ¿sí? Cuando yo lo declaro en nulo, estoy haciendo una referencia a lo que va a ser un objeto empleado, sin que por el momento haya yo recuperado nada. Enseguida, esta toda es la operación inversa. Creo un flujo de entrada hacia un archivo. Ahora sí voy a leer. Mientras en la operación anterior fue escribir, en esta va a ser leer. Entonces, creo mi file input stream, le asocio un filtro tipo objetos para poder leer el objeto entrada, ¿sí? Y entonces, para hacer la lectura, vean, hago uso de este objeto entrada .readObject. En esta parte estoy recuperando el objeto que está dentro de empleado ser, ¿sí? Ahí lo tengo almacenado, entonces yo lo leo. Y vean, tengo que hacer un cast, ¿sí? ¿Por qué se tiene que hacer un cast? Vean, cuando ustedes serializan un objeto, voy a poner aquí como si esta fuera mi representación del objeto. Cuando hacen la serialización, es decir, que lo almacenan en algún archivo. Aquí está mi archivo, ¿no? Más o menos. Cuando hacen la serialización, esta operación de serializar el objeto, ustedes hacen una representación de una referencia de la clase principal de Java, que es la clase Object. Ajá. Todo, recuerden que en Java hereda de Object. Entonces, cuando van a hacer la operación inversa, para recuperar la representación del objeto con la deserialización, entonces, ustedes obtienen un tipo, tipo Object. De tal forma que lo tienen que castear. Tienen que agregar este tipo, que es una referencia con la cual van a convertir de objeto a empleado, ¿sí? Entonces, en la recuperación, en la deserialización, tienen que castear. Y no es todo. Cuando ustedes hacen una deserialización, también tienen que manejar, aparte de la excepción general de EO Exception, tienen que manejar la class Not Found. Esta excepción específica lo que me va a decir es que si no se encuentra el tipo de la clase a la que yo estoy deserializando, que es empleado, entonces, que lance una excepción, ¿sí? Eso es lo que quiere decir. Nosotros, inclusive, podemos mejorar aquí el texto para explicarlo de mejor manera. Bueno, vamos a hacer este ejemplo, entonces, para que vean desde la creación del objeto, cómo se serializa y cómo se deserializa. ¿Ok? Me voy aquí. Bueno, pues, yo ya los tenía, pero los voy a hacer desde la nada para que veamos en el proyecto. Vamos en el 18, voy a hacer un nuevo proyecto de Java y va a ser proyecto 18. ¿Ok? Entonces, en este proyecto 18, voy a poner primero la clase empleado, ¿sí? Lo primero que voy a hacer es crear una clase empleado. Tal como nosotros lo hemos hecho siempre, no lleva main, esta es una clase normal. Pero esta clase empleado, vamos a poner que la queremos serializar. Para que yo la pueda serializar, tengo que agregarle el implement de la interfase serializable, ¿sí? Y aquí ustedes van a tener que hacer el import de serializable de Java.io. Ahí está. ¿Ok? Ahora, voy a poner para empleado, pues, atributos en general. Voy a poner aquí un número, por ejemplo. el nombre, el departamento. Finalmente, voy a poner como doble el suelo. Imaginándonos eso. Entonces, aquí, con esta clase, que yo quiero crear objetos de esta y serializar, voy a agregar el método constructor para que sea más sencillo estar creando objetos de esta clase. Ahí está. Voy a agregar los getters y setters. Selecciono todo y agrego los getters y setters. Y también, fíjense, voy a aprovechar de una vez y voy a poner en el, con el source, sobre escribir el método toString, ¿sí? Yo con el método toString, lo que quiero hacer es un letrerito que me diga el nombre, el número, el nombre y el departamento. ¿OK? El sueldo no, porque ese, vamos a quitarlo porque es un dato muy privado. Entonces, aquí, bueno, voy a quitar esto en el método toString. quito todo esto y voy a quitar esta parte, voy a decir que me devuelva lo que tiene dis, punto, el número del empleado, voy a usar el getNum, aquí está, más, un espacio, le pongo el nombre luego más dis punto getNumbre y el departamento. Y listo, nada más concateno el departamento y con eso ya tenemos este toString que nos va a devolver un letrero con el número del empleado, el nombre, el departamento, etcétera. ¿OK? Esto es lo que voy a manejar para empleado. ¿OK? Bien, ahora, voy a hacer dos programas por separado. Posteriormente, vamos a hacerle modificaciones porque vamos a empezar a hacer como programitas un poquito más completos haciendo un menú y para poder guardar, almacenar, etcétera. ¿OK? Entonces, aquí voy a crear un programa para serializar. Este va a ser un tipo aplicación, entonces le voy a poner serializar. ¿Sí? Para serializar objetos de la clase empleado, hago este programa principal que va a tener dentro del main, pues la creación de los elementos necesarios del empleado. Lo primero que voy a hacer es eso, crear un empleado. ¿OK? Voy a hacer aquí un empleado en uno, por ejemplo. Voy a serializar uno y ya después serializamos más. ¿No? New, empleado. Si recuerdan, nuestro método constructor lleva el número, lleva el nombre y lleva el departamento. Si no me equivoco. Y sueldo. ¿OK? Departamento, contaduría, por ejemplo. mi sueldo, le vamos a poner que gana 1,200 pesos semanales. No, 1,200 pesos. OK. Ahí está. Este es mi empleado. Ya hice yo el objeto empleado. Y ahora lo que voy a hacer con el objeto empleado voy a tratar de serializarlo. Para eso, entonces, voy a hacer un try y un catch. De una vez, siempre que ustedes hagan, abran su try, hagan su catch, aunque en este momento no tienen nada para cachar, pero ya aparecerá lo que estamos haciendo excepción. Vamos a hacer esto, nuestra escritura en un archivo. Entonces, hacemos un cacheo general y ponemos aquí el e.print stack 3. Listo. Ahora que hacemos todos los importes necesarios. OK. Entonces, lo primero que hay que hacer es crear un flujo de salida hacia un archivo. para eso voy a utilizar el file output stream. ¿Sí? Y le voy a poner archivo salida. Vamos a llamarle así. Y este le vamos a poner que sea un new file output stream. El nombre se lo voy a poner yo es adecuado que nosotros manejemos los archivos de objetos serializados como eso, como .cer. Recuerden, aquí entre comillas pueden poner tanto la ruta donde van a escribir como el nombre directamente del archivo para que manejen la cabecera de su proyecto como la referencia de directorio de su archivo. Entonces, este archivo le voy a poner empleado .cer. ¿Sí? Así se va a llamar mi archivo en el que yo pienso serializar. Entonces, vean, aquí con el file output stream hago mi import que es necesario. Aquí está. Y ya tenemos el useception porque también lo necesitamos. Ahora, vamos a asociar a este file output stream un filtro de tipo objeto. Entonces, usamos el object output stream. ¿Sí? Este es el tipo de filtro. Vamos a llamarla a este que sea objeto salida. Y lo creamos con un new object output stream. stream. ¿Qué es lo que se le pasa como parámetro a un object output stream? El flujo al que está asociado. El flujo en este caso es el archivo arch salida. ¿OK? Y hacemos el import también de nuestro object output stream. Ahí está. ya tenemos nuestro flujo y nuestro filtro. Para escribir, entonces, yo lo que tengo que hacer es utilizar el objeto salida. En el objeto salida, voy a usar el método write. Aquí yo tengo que buscar un método que me permite escribir un objeto. y este objeto va a ser un write object. Está aquí. Exactamente. ¿Y qué es lo que voy a escribir en el write object? El empleado. ¿OK? No voy a escribir ninguna de las otras cosas. Lo que yo quiero serializar es el empleado. ¿OK? Entonces, escribo el objeto en el flujo de salida. Puedo poner aquí un letrero. Estamos ya en esta instrucción. Quiere decir que sí se pudo serializar. Y le ponemos aquí un letrerito que diga empleado serializado. ¿OK? Entonces, ya tenemos esto. Y, finalmente, la instrucción de cerrar a objeto salida punto close y también cerrar el archivo. ¿Sí? Archivo salida punto close. ¿OK? Eso es básicamente todo el proceso de crear un archivo con el objeto, este objeto, vamos a hacer empleado uno, serializado. Y, nada más usamos un filtro de salida hacia un archivo y un este, perdón, un flujo de salida y un filtro. Bien, lo voy a ejecutar para ver que esto funcione, ¿no? Ese es lo que nosotros necesitamos. Entonces, ahorita, en cuanto lo ejecute, no sale nada porque nada más tenemos este letrero, no tenemos una forma de verlo. También me voy a ir hacia el workspace, a donde está el proyecto 18, que es en el que vamos, aquí tenemos empleado ser. Ahora, si yo quiero ver este empleado ser, no se puede. Recuerden que los objetos serializados tienen una representación distinta, ¿no? O sea, no los podemos ver con claridad, ahí veríamos unas partes medias codificadas, pero vean, este ya está serializado, ¿ok? Vamos a hacer entonces el contraejemplo para que yo lo pueda ver y recuperar, me voy a imaginar que yo ya estoy en otra máquina, en otro lugar, y que yo recibí ese archivo y que ahora lo quiero deserializar, ¿sí? Para eso hacemos, dígame. Tengo una duda, ¿por qué cerró el objeto de salida y el archivo de salida? ¿Por qué se quedan? ¿Se cierran? Sí. Estos son, mira, si no lo cierras no pasa nada porque el programa termina, o sea, hay como esta protección que tenemos con el entorno que nos permite que cualquier objeto que haya quedado ahí apuntado, cuando tu programa finaliza, todo, se hace la recolección de basura, así se llama el procedimiento. Pero es una buena práctica. Mira, aquí nosotros estamos, aquí, digamos, lo creamos y creamos además un flujo hacia él, hacia este objeto, ¿sí? De hecho, tenemos dos objetos. Pudiéramos haber usado uno solo, sí, pero son dos tipos de elementos asociados al archivo para que nosotros podamos escribir. cuando tú vas a hacer un programa como el que van a hacer al final de este curso, en donde tienes el manejo de varios archivos simultáneos, de varias colecciones de objetos simultáneos y tu programa no termina, estás como en un ciclo de guardar, borrar, hacer cosas, o sea, tu programa se mantiene más activo, entonces, sí, se te puede complicar. ¿Por qué? Porque estás haciendo uso de objetos que están reservados en la memoria y entonces, si tú no lo cierras, sí puedes tener algún tipo de error en tiempo de ejecución, ¿sí? Esto es para asegurarse que lo que ya no vas a usar durante esta ejecución, que además es un programa chiquitito, nada más se abre, escribe y se cierra. Este es para hacerlo como disciplinado, ¿no? Que cuando tú abres algo y ya lo vas a ocupar los cierres para que eventualmente si necesitas volver a hacer cosas sobre de uno de estos objetos, no tengas ningún problema, lo puedas volver a crear y le puedas volver a hacer cosas, ¿sí? Esto lo vamos a ver con más detalle porque sí vamos a hacer un ejemplo más largo en donde ustedes van a manejar más de un archivo a serializar y tienen que estar haciendo lectura, escritura, lectura, escritura, y entonces tienen que ver cómo van a hacer para que no se les no se les borre el contenido, puedan tener como que lo incrementan, etcétera. O sea, son cuestiones muy específicas en este tipo de flujos. Cuando se hace la serialización, ahorita van a ver, yo voy a correr este otra vez con otro dato y lo que hace es me borra lo que ya estaba y me pone el otro encima. Entonces, son una serie de detalles muy importantes que sí se deben de considerar para un proyecto más largo. ¿Sí? No sé si respondí a tu pregunta, si te quedó claro o no. Muchas gracias. Ok. Bien, entonces, voy a hacer la contraparte que es la de serialización. A este programa le vamos a llamar de serializar. Va a llevar también un método main, igual que este. Y pues, hace lo mismo que en la anterior, pero al revés, ¿no? Aquí, en lugar de que vamos a escribir, vamos a leer y como vamos a leer, lo primero que necesito es una referencia al empleado que yo voy a recuperar. Recordando que para este caso yo todavía no lo tengo. Por eso, lo estoy declarando en nulo. ¿Ok? Ahora, con mi trial voy a manejar, aquí sí quiero hacer el uso de dos catch. El primero va a ser un io exception porque pues, siempre existe la posibilidad de errores generales de entrada y salida a la hora de leer datos de mi archivo. ¿Sí? Entonces, voy a manejar este con el print stack trace y también voy a manejar otra excepción. Si recuerdan, en las diapositivas vimos que estaba el otro que se llama class not found exception. ¿Sí? Y esta, bueno, pues voy a poner este otra variable distinta. Aquí no pienso hacer uso de la variable de la excepción. Voy a poner un letrero que diga que la referencia de clase no existe, que no se encuentra, ¿no? Entonces, le puedo poner así como incorrecta la referencia de empleado. Si nosotros le llegáramos a cambiar algo al empleado, si serializamos el objeto y le pusimos diferentes atributos, entonces, esta, la deserialización, le va a generar errores. ¿Sí? Porque tal como se serializa, tal como está la referencia de la clase empleado, así se debe deserializar. Si yo serializo de una manera y lo trato de recuperar de otra y ya no es la correcta, entonces, me va a manejar errores. ¿Sí? Bien, lo primero que voy a hacer aquí en el try es crear un flujo de tipo archivo file input. Este es de lectura. ¿Sí? File input stream le voy a llamar archivo entrada, ¿no? Yo voy a leer de ese archivo, ¿de cuál archivo? Pues aquí lo pongo new file input stream y pongo el nombre del archivo que se llama exactamente igual, eso sí es importante, punto ser. Y enseguida hago mi filtro de objetos. Vean, aquí pongo un object input stream. Es muy importante que no se confundan a la hora de que hacen los flujos, tienen un sentido, pueden ser de output o pueden ser de input, entonces tienen que tener bien claro que aquí cuando ustedes van a leer es uno de input, ¿sí? Y a este le voy a llamar objeto a leer, ¿no? o lectura, por ejemplo. Vean, aquí voy a hacer un new object output stream asociado al archivo entrada, ¿sí? Voy a hacer el import de todo lo que yo necesito, object, ahí está, y este object, input, stream, object, aquí me equivoqué, vean, qué fácil es equivocarse, ¿sí? input, input, y este lo voy a quitar, porque ya no necesito el output stream, que ya me traje a esto, bien, fíjense en esto, yo puedo crear desde object, input, stream, con el new object, input, stream, yo pudiera hacer, en lugar de este archivo entrada, hacer esto, vean, en una sola instrucción, hago una sola referencia, y con eso manejo los dos, tanto el flujo, como el filtro, o sea, esto también es posible de hacer, pero de repente cuando ustedes le ponen más de un filtro, pues estas ya son instrucciones que están un poquito más largas, ¿no? por ahora lo podemos manejar así, bien, esto ahora, fíjense, voy a recuperar para esta lectura, voy a recuperar el empleado, para eso, entonces, sí voy a hacer uso del objeto que ya declare, que es este de empleado que tengo en la parte de arriba, yo declare un objeto empleado para que sobre él se asignara lo que me recupera el objeto de lectura que tengo declarado aquí, punto read object, aquí voy a buscar el método para hacer un read object, estoy leyendo en modo objeto, pero por supuesto como empleado, es de tipo empleado, la clase, yo tengo que agregarle un cast, ¿sí? Entonces, le pongo el cast y con esto ya estaría recuperando lo que contiene el objeto que fue serializado en el archivo empleado punto ser, ahora, lo que tengo que hacer, lo que sigue, que me interesa es, ya tengo empleado y como empleado tiene un método toString, yo puedo imprimir lo que tiene el método toString, ¿sí? con la información del empleado y lo único que voy a hacer es poner un system out lo que me devuelva este método ahí se va con un punto nada más y listo, ¿sí? Bien, vamos a ver si entonces esta, este contraejemplo que es la deserialización me funciona y también hacemos el close, ¿no? Aquí ya podemos hacer un objeto lectura punto close en la parte aquí ustedes si no ponen el close para estos ejemplos no pasa nada, no sucede ningún problema, pero les repito cuando ustedes necesiten manejar en memoria una colección de objetos que están planeando escribir o que hacen una recuperación desde un archivo y luego le van a estar agregando cosas, entonces sí necesitan tener cuidado de cuándo abren y cuándo cierran el flujo, ¿ok? no siempre tendrían que estarlo cerrando o no siempre tendrían que estar manteniendo los objetos abiertos durante la ejecución de un programa. Voy a probar este que es el de serializa debería imprimirme los datos del empleado si es que todo sale bien, ¿no? Aquí está, es el número, el nombre, el departamento, ¿ven? Este lo está leyendo desde el archivo, no lo está leyendo directamente el objeto. Ahora vean, si yo hago aquí cambios en mi programa que me permite serializar, voy a crear otro más, ¿sí? Voy a hacer un empleado cero, y un uno, ¿no? Entonces aquí voy a poner que hay un empleado cero, que hay no sé, ventas. Ok, vean, esto lo cambié para que a propósito, ¿no? Porque lo que pienso hacer ahora es escribir dos objetos, ¿sí? Vean, para aquí yo puedo escribir dos objetos, tengo que hacer objeto salida punto write object y voy a poner al empleado cero, ¿ok? Entonces aquí fíjense muy bien, estoy creando dos empleados, el empleado cero, el empleado uno, y voy a escribir primero el empleado cero y luego el empleado uno, y aquí ya pues de plano le voy a poner empleados serializados, ¿sí? Ejecuto este programa y mi archivo de empleados serializados debería cambiar, ahora voy aquí a deserializar, ¿sí? En deserializar pues yo tengo un empleado, voy a hacer un segundo empleado para que pues yo pueda manejar dos, empleado dos, por ejemplo, y vean aquí leo primero uno, hago el flujo, fíjense, primero se crea el flujo, no se hace un flujo por cada empleado que van a leer, se hace solo un flujo porque todo apunta a lo que tiene el archivo, entonces leo que es el primero y luego leo el segundo, ¿sí? Es la misma instrucción pero asignado a otro objeto, entonces leo el primero y leo el segundo en el orden, aquí yo me lo sé porque yo soy la misma que está haciendo el otro, ¿no? y también voy a hacer aquí pues que se impriman los datos del segundo empleado, ¿sí? Ahí está y listo. Mi objeto de lectura ya lo cierro y entonces vamos a ver qué pasó. El archivo tendrá ahora tres empleados o dos empleados. ¿cuántos habrán quedado porque yo ya había escrito uno primero luego volví a crear el flujo hacia el archivo y como cuántos empleados tiene. Voy a ejecutar este programa y vean se pierde el empleado que estaba originalmente hagan de cuenta cada vez que yo serializo sobre el mismo archivo lo que sea que yo le mande se borra lo que tenía y se escribe las nuevas serializaciones o sea estos nuevos objetos se reemplaza completamente ¿sí? Es muy importante que vean porque este no es un tipo de escritura en archivos en donde como que se van agregando al final no son archivos de texto estos son objetos que se van a serializar ¿ok? Entonces vamos a ver primero y ya luego les voy a que ustedes van a hacer una tarea muy importante vean primero voy a hacer este aspecto del que el sueldo no lo estaba yo pidiendo aquí déjenme poner el en la salida el sueldo para que podamos ver qué pasa cuando yo yo hago eso poner más sueldo más punto get sueldo ahí está bien estoy modificando aquí un poquito el método to stream para que me imprima el sueldo y voy a volver a serializar para que vean que si salen los 1200 entonces más le vamos a poner que Marisol gana más 1400 y entonces serializo vean ahí está me sale el mensajito de que ya se serializó y ahora ejecuto este de serializo y vean aquí sale el sueldo de uno y el sueldo de otro aquí están los datos de los dos correctos bien ahora vean el modificador transiente si yo aquí a este sueldo le voy a poner que es un transiente o sea que no quiero que se almacene lo guardo fíjense yo ya estoy diciendo que sueldo no se almacene eso es lo que hace transiente entonces ejecuto la serialización de nuevo que este me genera nuevo el archivo y luego me voy a la de serialización y vamos a ver si pasó algo con el sueldo vean ya no podemos saber cuánto ganan porque se quedó en transiente cuando ustedes hacen un transiente esa información ya no se almacena y no se puede recuperar solamente por ejemplo si ustedes están manejando no sé serialización de objetos con datos privados que no deberían de andar viajando por ahí y que ustedes ya no quieren que eso se transmita pues lo único que hacen es poner que sean transiente y ya no se guarda esa información de todos los atributos que ustedes tengan ustedes pueden decidir cuáles sí se irán a guardar y cuáles no se van a guardar ok